No entiendo de qué vas, hay veces que me jodés Tanto quererte, otras veces tú no estás Y por mucho que te juzgué, no sé dónde te escondes No piensas igual, te has sentado mal Tú es que no podía, es para que no pases Hay cosas del amor que no me ha de cuenta No sé por qué me das, una letra y otra de alegría Si te he dicho ya, que va a que no es una botella Que te escondas igual, te has sentado mal No sé por qué me das, una letra y otra de alegría No pienso y digo yo, que estás bien o mal seguro Eso no se confunde, que tienes en mí Si te has dejado, te has sentido No sé por qué me das, una letra y otra de alegría Si te he dicho ya, que va a que no es una botella Que te llevas a desesperar No sé por qué me das Y si cuanto más perdido me das No quiero empezar a vivir de esa manera Ya no puedo hablar Fuera tuya, suena verás Que el amor que está en mis días Es que soy un cosa deseada No tengo un solo amor que te llevas a desesperar No sé por qué me das 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 Y si eres yo Quiero estaris que me tenías tanto Vivo tanto Por esta28 No sé por qué me das No hay malos de alegría Si te he dicho ya Quiero a mi mentir La condena que me lleva a estar, es que te amo, es que no vale amar. Y si cuando más te olvido me gustas, no quiero ser pezado, a vivir en esa planeta, yo no voy a ganar. Y si cuando más te olvido me gustas, no quiero ser pezado, a vivir en esa planeta, yo no voy a ganar. Y si cuando más te olvido me gustas, no quiero ser pezado, a vivir en esa planeta.